Y ahora, ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora, ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Te meteré mi polla, claro que sí. Te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Que no te meteré mi polla, claro que sí. Porque es un gorgón fuerte, aquí la gente hará un taco fuerte, ären resultedelé mi polla, utterly claro que sí. Y ahora te meteré mi polla, claro que sí. Pero se meteré mi Dollawa, ¡Suscríbete al canal! 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 You'll never defeat me You can't stop me, you can't break me You can't reach me, you can't see me You can try all you can, but you'll never defeat me Try all you can, but you'll never defeat me You can't stop me, you can't stop me Break down, breakable, beat down, beatable See, they're invisible I know you'll try the rich, but can touch the unthouchable But a hold to this, I don't believe in miracles You can't stop me You can't see me You can try all you can, but you'll never defeat me Try all you can, but you'll never defeat me Enter the time machine schlimmer and Awareness Check out the dark stuff If you couldn't play, but I need to stop me Joan, what do you have to do? Look out if you haven't凍ared me If you find a coup I'm with. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!